Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Andrés Perfume Inspiraciones Yo soy Andrés y en el día de hoy os traigo una fragancia de esta fresquita con bastante potencia y longevidad Un auténtico icono de la perfumería, es una reseña que dejé apartada y que hoy recupero para vosotros ¿De acuerdo? ¿Quieres saber de cuál se trata? Pues dentro de intro y comenzamos No, no tengo intro y la fragancia en cuestión es esta Y es esta que es Leo The Shape of Rome del diseñador, desafortunadamente no dejó el año pasado Isa Miyaki Que nos la presenta en una caja rectangular, esta de cartón Y tenemos arriba lo que viene siendo la parte superior de color blanca y la parte baja de color plateado Detrás nos viene una foto de cómo viene a ser el frasco, por si no lo hemos abierto, no lo llegamos a conocer Pues aquí nos viene como referencia al frasco de la colonia y es uno, esta en concreto era de 75 mililitros Y vamos a ver cómo se nos presenta el frasco por dentro Y el frasco por dentro se nos presenta más o menos en un diseño casi parecido al de la caja Solo que tenemos arriba la parte blitz y aquí la parte, diríamos, de color más o menos más clara, más transparente Con un cristal traslúcido, así un poco viselado como imitando algo fresco o al hielo, ¿de acuerdo? Tapón de click, el mío en su día encajaba bien, pero ya no encaja esta fragancia Creo que llevo más de 5 años con ella, fijaros lo poco que me queda Aquí podemos leer también Leo The Shape of Rome del diseñador Isa Miyaki Tenemos el spray también en unos tonos grises Y vemos que es playa bastante bien y tiene una salida bastante potente Que vamos a resumir cuáles son sus notas de salida de corazón y sus notas de fondo Dentro de sus notas de salida vamos a tener lo que viene siendo la bergamota, la mandarina y un yuzu bastante potente Que van a formar la base de esta fragancia Notas de corazón que van a ser el jengibre, la nuez moscada y el lirio Que le van a dar a esta fragancia profundidad y madurez Para luego transportarnos a lo que viene siendo el fondo, las notas de fondo de esta fragancia Que van a ser notas como el ámbar y el cedro Que le van a aportar una base amaderada a esta fragancia Y le van a aportar un poco más de masculinidad Notas que en definitiva van a ser las que hagan que esta fragancia se asiente bastante bien en nuestra piel Y con respecto a la longevidad y proyección es un eau de toilette que sobresale sobre el resto de eau de toilette Porque la vamos a percibir en nuestra piel dependiendo también de la piel de cada uno Durante unas 6-8 horas y yo diría con un par de horitas de proyección Fragancia bastante potente durante sus dos primeras horas Precedido por ese yuzu que es como un cítrico o como un limón Pero que tiene un olor o un aroma mucho más amargo y potente En definitiva leu de shei de Sanyaki es una fragancia bastante versátil para el día a día Y para salidas digo bastante informales con amigos sobre todo en verano Y en resumidas cuentas tenemos una fragancia bastante cítrica, floral, especiada y con tonos maderosos Que nos va a dar una longevidad de unas 6-8 horas para ser uno de los que se va a desenvolver muy bien Con dos horas de proyección y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado por favor suscríbete estarás apoyando mucho a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo